saludos gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a estar hablando del servidor de emails simbra específicamente la versión 10 como es de saber mucho de ustedes que han clickeado este vídeo los binarios para la versión 10 no están disponibles por ningún lado inclusive yo diría que no hay ningún vídeo en youtube que hable de este tema de la versión 10 somos los primeros que estamos hablando del tema y en el día de hoy vamos a instalar la versión 10 y le vamos a enseñar a ustedes cómo compilar su propia versión 10 de simbra incluyendo también la versión 9 acompáñenos en el vídeo para que usted aprenda todos los detalles lo primero que vamos a hacer es vamos a entrar al wiki de vida linux en la dirección wiki.vidalinux.org aquí van a ir al menú principal donde dice server how to vamos a entrar aquí en generic how to simbra y lo primero que vamos a hacer en este caso yo voy a utilizar un servidor ubuntu 20.04 como ustedes pueden ver aquí lo primero que tenemos que hacer es instalar el programa de contenedores potman ya yo les había hecho un vídeo de cómo trabajar con potman lo pueden buscar aquí en el canal pero también pueden seguir el tutorial que está aquí que yo les dejo el enlace que pueden instalarlo en cualquiera de las plataformas incluyendo alma linux rocky linux arch linux debian ubuntu ya yo tengo instalado el programa lo que voy a proceder es a descargar el contenedor para entonces compilar el programa de simbra aquí podemos buscar en google para que ustedes vean si buscamos aquí download simbra open source nos va a aparecer el siguiente enlace mirenlo aquí la versión open source de simbra la única versión que nos aparece es la 8.8.12 es la última versión disponible en binarios todas las versiones que han sacado esta empresa de la versión open source ha sido a través de su repositorio de gip hop lo pueden ver aquí en el tutorial en referencias van hacia abajo y van a ver el enlace de gip hop y ese es el código fuente del programa simbra eso es lo que vamos a utilizar nosotros ese repositorio para nosotros compilar la versión más reciente de ese programa vamos a empezar ya yo tengo instalado potman pero si usted no lo ha instalado siga este enlace para que lo pueda instalar dependiendo de la versión de linux que usted está utilizando va a seguir los siguientes enlaces en el caso mío yo estoy utilizando ubuntu 20.04 voy a abrir un tab acá lo primero que vamos a hacer es vamos a crear este directorio antes de eso bien importante como dice este manual tenemos que crear una cuenta en gip hop ya yo tengo mi cuenta en gip hop pero si usted no tiene una cuenta en gip hop es necesario que usted la cree luego que usted ya cree esa cuenta pues entonces puede procedir con este tutorial vamos a crear este directorio vamos acá al terminal creamos ese directorio entramos a ese directorio dentro de ese directorio vamos a crear otros dos directorios uno que se llama ssh y otro que se llama volume luego de eso vamos a descargar a través de docker en este caso yo no voy a utilizar docker recuerden que los comandos de docker son los mismos que vamos a utilizar en potman si usted tiene docker puede utilizar docker si usted tiene potman puede utilizar potman lo único que va a cambiar es el comando docker por potman en este caso pues aquí yo voy a copiar el comando completo voy al terminal le hago un paste y voy a cambiar lo que dice docker y aquí le voy a poner potman ya yo tengo la imagen descargada como ustedes pueden ver ya yo la tengo entonces puedo seguir con los siguientes y si usted no tiene un key de ssh la puede crear con este comando ya yo tengo esos keys a ver donde yo lo puse ok está aquí ahí están mis keys yo los voy a copiar en este directorio que está acá ya yo tengo mis keys en el directorio mirenlos ahí usted puede crearlos con este comando entramos a la página de giphop específicamente aquí y aquí vamos a dar new ssh key le vamos a ponerle un título por ejemplo yo le puse ahí simbra y ahí vamos a pegar el contenido de la llave pública la que termina con punto pop le hacemos un copy pegamos aquí y damos aquí yo no lo voy a agregar porque ya yo la tengo aquí y miren aquí podemos seguir con el tutorial por acá para probar la llave vamos a utilizar este comando y ahí lo tienen pudo autenticar sin problemas allá gip hop vamos a copiar este comando este sería para compilar la versión 9 en este caso yo no voy a compilar la versión 9 vamos a compilar la versión 10 vamos a copiar este comando bien importante estar dentro de este directorio si usted no está dentro de ese directorio pues entre a ese directorio yo estoy dentro de ese directorio ahora mismo lo que yo voy a hacer es crear un archivo que se llame rom y voy a copiar ese contenido ahí y aquí obviamente necesitamos hacer lo siguiente vamos a añadir estos power slash para decirle al sistema que esto es un solo comando en una sola línea si usted no le añade estos power slash pues el sistema va a creer que son diferentes comandos en las diferentes líneas vemos que todo está bien cambiamos este docker por potman grabamos esos cambios y salimos del archivo ahora entonces ejecutamos ese script va a empezar a compilar el programa de simbra aquí voy a adelantar el vídeo y volvemos cuando termine el programa de compilar ok gente ya termino de compilar el sistema como ustedes pueden ver aquí y él crea un directorio debajo del directorio volume entramos al directorio volume y ahí vemos el directorio que él creó entramos a ese directorio y vamos a ver el binario ahí lo tienen mírenlo aquí vamos acá al tutorial volvemos al wiki debida linux que vamos a hacer es configurar los siguientes paquetes hacemos un copia de estos comandos y lo pegamos en el terminal damos paste ya yo tenía varios de esos paquetes instalados por eso es que está bajando pocos paquetes los que le faltaban pues ya lo está instalando si usted tiene un sistema rel que en este caso puede ser roky linux alma linux cento west pues estos son los paquetes que tendría que instalar en el sistema redhat una vez ya los instala lo que vamos entonces a proceder es a configurar el hostname de la máquina vamos a utilizar este comando en este caso yo estoy utilizando un dominio vida linux punto net usted puede usar el cualquiera que usted seleccione ahí se tiramos el hostname de la máquina luego editamos el archivo etc host y añadimos los siguientes parámetros recuerden que estos parámetros van a cambiar en el caso de ustedes en el caso mío mi máquina tiene este ip y yo estoy utilizando este dominio si usted fuera a utilizar otro dominio pues va a cambiar el nombre vida linux punto net y obviamente el ip address yo no voy a cambiar ninguno de los dos solamente voy a copiar aquí entramos ese archivo ya yo lo tengo configurado pero para que ustedes lo vean así va a quedar el archivo una vez copiamos el contenido grabamos esos cambios y salimos del archivo ahora lo que vamos a configurar es un servidor de dns que va a resolver el dominio que nosotros estamos configurando de esa manera el servidor de simbra va a poder recibir los emails a este dominio localmente obviamente desde afuera si estamos en un servidor público pues tenemos que configurar el dns de ese dominio a que apunte a nuestro ip público del servidor en este caso yo no tengo un ip público tengo un ip interno que obviamente este servidor de dns va a resolver a ese ip copiar estos parámetros y los pegamos en el terminal y esos parámetros se van a agregar al final de ese archivo vamos aquí editamos el archivo hacemos una búsqueda en vida linux punto net y ahí ustedes ven que al final del archivo él agrega todos esos parámetros es bien importante que esta sea la interfase de network que está configurada en el servidor puede que esa interfase sea otra este h1 este h2 otro nombre también puede ser es bien importante que que identifique en eso también si usted quiere hacer público ese servidor de dns para que otras máquinas lo puedan utilizar y resolver ese dominio pueden añadir el ip acá con la coma 192 168 24.45 ok grabamos esos cambios y entonces le vamos a dar un restart en este caso yo le voy a dar restart porque ya yo lo tenía encendido ustedes si no lo tienen encendido pues utilizan start ok y ahí ya entonces le dimos un restart al servicio bien importante que también utilicen el comando para activar ese servicio cuando la máquina suba system control enable dnsmask es bien importante que este servicio esté apagado porque va a confligir con el dnsmask si usted va a iniciar por primera vez el dnsmask asegúrese que este servicio está apagado y deshabilitado también ahora lo que hacemos editamos el archivo etc.resolve para añadir el servidor local de dns y añadimos el 127.0.0.1 ese es el servidor local de nuestro dns grabamos esos cambios y salimos del archivo y se supone que con nslucup yo pueda buscar el dominio vidalinux.net y el resuelve mirenlo ahí también puedo buscar otro que por ejemplo sea mail y todos esos dominios o subdominos resuelven al ip 192 168 24.45 que es el que yo tengo configurado en mi interfase eth0 aquí está habiendo una interfase que no es eth0 mirenlo aquí ahí cometí yo el error para que ustedes vean mi interfase se llama enp7s0 o sea que yo tendría que editar ese archivo nuevamente el de dnsmask y buscar aquí control w eth0 y cambiarla por ese interfase mirenlo ahí ahora sí grabamos los cambios volvemos afuera y le damos reinstall otra vez al servidor ahora sí ahora se supone que yo desde otra máquina en la red pueda resolver con ese dns pero yo no lo voy a hacer solamente lo voy a utilizar localmente pero son un ejemplo si ustedes fueran a utilizarlo externamente con otra máquina ahora entonces lo que vamos a proceder es a configurar e instalar el servidor de simbra descomprimimos con el comando tar xvf y el nombre del archivo ahí lo descomprime y crea un directorio con la palabra zcs entonces lo que vamos a hacer es entrar a ese directorio cd zcs y le damos tap para que complete todo lo demás una vez dentro de ese directorio vamos a ejecutar el script que se llama install.ch aquí nos pregunta si queremos aceptar la licencia le vamos a decir que sí con una y mayúscula nos pregunta si queremos configurar el repositorio de simbra le vamos a dar enter porque ya está seleccionado yes nos pregunta si queremos instalar simbra el dap le decimos que sí le damos enter el logger le vamos a decir que sí también el mta también le vamos a decir que sí el dns cache yo le voy a decir que no en simbra snmp le voy a decir que no el store le voy a decir que sí en apache también le voy a decir que sí en apache también le voy a decir que sí el esper le voy a decir que no el men cache le voy a decir que sí el proxy también le voy a decir que sí nos pregunta si queremos modificar el sistema le vamos a decir que sí ahí instala los componentes del sistema simbra ok aquí nos da un mensaje que el servidor dns no está resolviendo bien el dominio él nos pregunta si queremos cambiar el dominio le vamos a decir que no le damos enter caemos al menú de configuración de simbra y lo único que tenemos que configurar es la contraseña vamos a seleccionar el número 5 luego el número 4 y ahí le ponemos una contraseña yo le voy a poner aquí living la vida linux aquí le damos a la R para retornar al menú principal y a la A para aplicar esos cambios nos pregunta si queremos grabar el archivo le damos enter aquí le damos enter nuevamente nos pregunta si queremos modificar el sistema y le vamos a decir que sí le damos enter va a proceder a configurar todos los servicios y ya una vez que termina todo sube los servicios de simbra y podemos entonces acceder a la interfase web ok gente ya terminó la instalación como ustedes pueden ver completó todo sin problema vamos entonces ahora a confirmar de que el servidor subió todos los servicios sin problema vamos a darle un etc.init.d simbra espacio status se supone que todos los servicios estén running perfecto todo está corriendo sin problema se supone que ahora yo pueda ir al navegador voy a poner aquí https vidalinux.net obviamente nos sale este mensaje porque el certificado no es genuino le vamos a dar aquí a set the risk le damos continue aquí vamos a entrar con el usuario admin y el password living la vida Linux y ahí estamos aquí yo siempre arreglo el view le voy a poner aquí add the button si yo le escribo aquí un mensaje nuevo le voy a poner aquí admin aroba vidalinux.net y le doy el subject test test le damos send ahí está ahí recibió sin problema está funcionando el servidor aquí vemos las preferencias todo está bien cancel aquí no también podemos entrar a la interfase de administración aquí hay un menú arribita que dice admin console le damos aquí un clic le damos aquí application add preference allow pops y ahí nos va a llevar a la interfase de administración como dice el tutorial en la misma dirección lo único que vamos a añadir los puertos 70.71 para entrar a esa interfase vamos a aceptar el riesgo continue y aquí entramos a la interfase de administración de Simbra en esta interfase podemos añadir usuario añadir dominios nuevos etc. etc. es el mismo password del usuario admin esta es la interfase de administración como ustedes pueden ver todos los servicios están arriba sin problemas aquí podemos entonces manejar usuarios crear cuentas añadir dominios nuevos etc. algo extra que le estoy añadiendo en el tutorial es como instalar un certificado genuino esto es un script que creamos también para hacer ese procedimiento voy a copiar el contenido lo voy a pegar aquí en el terminal le doy paste y él va a crear ese script en usr localbin voy a editar el script usr localbin install search simbra mirenlo ahí como ustedes pueden ver el directorio donde está el certificado o los archivos de los certificados está en slash root certificates ahí están los archivos el dominio es vidalinux.net el nombre de la llave es el mismo dominio .key el nombre del .crt el dominio .crt el nombre del certificado root es root.pem y el directorio donde se va a guardar esos archivos es este que está aquí opt simbra scl lessoncript esto puede ser cualquier nombre no tiene que ser ese pero tiene que ser debajo del directorio de simbra para que el servidor de simbra lo pueda acceder en ese directorio miren ustedes aquí slash root certificates ahí están los archivos mirenlos aquí lo ven ahora entonces lo que vamos a hacer es darle permisos de ejecución a esa script usr localbin install search simbra y lo ejecutamos install search simbra y ahí está verificando que los certificados sean genuinos y lo procede a instalar remueve los que tienen instalados actualmente que no eran genuinos e instala los que nosotros especificamos que si son genuinos al final reinicia todos los servicios de simbra como ustedes pueden ver aquí una vez el servidor reinicia vamos a poder acceder a la interfase de simbra en esta ocasión lo vamos a ver con el certificado genuino ahora entonces vamos aquí a acceder a la interfase nuevamente de simbra en la página le damos aquí un refresh se supone que ahora vemos el candado sin problemas aquí lo ven more information y ahí está ahí lo tienen gente también tenemos aquí unos enlaces bien importantes de seguridad de los avisos de los desarrolladores de simbra como ustedes pueden observar aquí el último aviso el último aviso fue un parche que se llama el parche 31 y el parche 38 para la versión 8.8 y el 31 para la 9.0 es bien importante que usted siempre mantenga el sistema de simbra bien actualizado ya ustedes pueden compilarlo usted mismo e instalar la última versión recuerden que el repositorio oficial de simbra en github es el que nosotros utilizamos para compilar el programa o sea que todas las actualizaciones de seguridad van a estar incorporadas en ese binario que compilamos o sea que usted puede compilar esa versión de simbra y actualizar su versión actual del servidor que usted tiene o sea que de una versión 8.8 usted puede compilar la versión 9 y actualizar a la versión 9 y la versión 9 a la 10 y así sucesivamente aquí ustedes pueden ver los releases del sistema simbra la versión 10 salió hace poco 0.308.20.23 eso fue el mes pasado podemos observar aquí que no tienen ningún parche actualmente esa versión la versión 9 y la versión 8.8 sacaron parches de seguridad hace poco mirarlos aquí el parche 32 y el parche 39 nada gente con esto yo creo que vamos a dejar el video si usted tiene alguna duda alguna pregunta algún comentario tiene abajo la caja de los comentarios donde puede hacer cualquier duda cualquier pregunta nos las puede dejar ahí le invitamos a que se suscriba al canal si le gustó el contenido nos de un like para que este contenido se siga compartiendo con muchas más personas y nos vemos en un próximo video muchas gracias gracias